¡Hola, pequeños! ¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mamitas! Nuevamente en un curso más de personal social. Y como estamos en el mes de mi patria, en el mes de Perú, en el mes donde estamos de fiesta, celebrando, el bicentenario, chicos, tenemos que aprender sobre nuestras regiones. ¡Así es, mis pequeños! Y son tres, ¿verdad? Pero yo quiero que la escuche mejor en esta canción. ¡Vamos conmigo! ¡El Bipatria! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Bailando las regiones del patria! En la costa, sierra y selva, todos festejamos. En la costa, sierra y selva, todos festejamos. Las costumbres de mi patria, todos festejamos. Las costumbres de mi patria, todos festejamos. A danzar, a saltar, nuestra melodía. A danzar, a saltar, todos como hermanos. Eso, chicos, tres regiones, ¿verdad? Aquí tenemos la costa. Vamos a hablar de sus trajes, de sus danzas, sus comidas, sus lugares. Asimismo, la selva y la sierra. Mis pequeños, los espero en la clase de personal social. ¡gracias! Música